Guantanamera Guanira, Guantanamera Guantanamera, Guanira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir yo quiero Echar mis versos del alma Y antes de morir yo quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guanira, Guantanamera Guantanamera Guanira, Guantanamera No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Guantanamera 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 Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra Me complace más que el mar El arroyo de la sierra El arroyo de la sierra Cuídesto Trabajira, Guantanamera Guantanamera